Mi nombre es Hugo Vargas, soy docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, soy historiador. Desde hace casi 30 años soy usuario de la Biblioteca Nacional en distintos momentos, como estudiante que asistí a revisar periódicos y a comenzar a curiosear con la gran colección que tienen, revisando también periódicos antiguos de Costa Rica. Para mis trabajos de investigación, primero las tesis para obtener la licenciatura y después ya como investigador de la Universidad de Costa Rica, pues la Biblioteca Nacional ha sido indiscutiblemente una fuente para obtener información que se ha visto satisfecha todavía aún más con el portal donde han digitalizado una gran cantidad de periódicos y de textos antiguos impresos de Costa Rica. En ese sentido ha sido una ayuda enorme para generar información y para lograr un mejor resultado en las investigaciones. Recomiendo pues tanto a los investigadores como al público en general visitar la biblioteca.